Me traigo acá a la radio porque con mi familia estamos pasando un momento muy crítico. Mi hermana Candela Elizondo, desde el 5 de noviembre, se fue de casa y no tenemos noticias desde ese día. Por ahí se preguntaron por qué recién ahora. Y el tema es de que ella no es la primera vez que se va de la casa. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 19 años. La particularidad, claro, la particularidad que ella de este momento es que anteriormente ella tenía celular por donde nosotros nos podíamos comunicar. ¿Y se comunicaban? Claro, ella nos avisaba dónde estaba porque ella viajaba, entonces decía, estoy de traslado, estoy bien. Ah, o sea, no es que se iba y desaparecía. No, nunca, no pasó eso. En uno de los viajes que ella hizo, el último, que fue en julio, a ella le roban el teléfono. Después, bueno, ella regresa a mi casa y estuvo todo bien, hasta que, bueno, por ahí cuestiones familiares, problemas o discusiones que pasan con los padres y los hijos. Ella no se sintió cómoda y se fue. Nosotros, bueno, lo pensamos, bueno, ya va a volver, ya nos vas a avisar cómo está, porque digo, ya lo hizo anteriormente, estábamos tranquilos de que nos va a avisar. Bueno, el tiempo empezó a pasar y ya empezó, nos empezó a llegar información de que se había ido, que andaba por Chilecito, después nos dijeron que andaba por Mendoza, después nos dijeron que andaba por muchísimos años y nos empezamos a preocupar, porque eran diferentes informaciones y muy simultáneas para una sola persona que viaje tan rápido sin tener plata. ¿Se fue sin dinero? Se fue sin dinero. Ahí está la pantalla, en pantalla la foto. ¿Ella es Candela? Sí, ella es mi hermana. Esa es la última foto que se sacó ese día. ¿Qué día? El 5 de noviembre. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. Bien, ¿y saben si está sola o va acompañada? Eso es lo que nosotros estamos tratando de averiguar. Una de las informaciones que nos llegó es de que mi hermana está de viaje con un chico que se ha apodado el cordobés. Entonces, nosotros no lo conocemos, nosotros no sabemos quién es. Recién me pasaron un dato de que estaba, todo este tiempo se había quedado a dormir en la calle con el señor que limpia vidrio, le ha apodado el chafa. Que yo lo fui a visitar recién y él me dio la información de que ella ya se había ido con este chico cordobés. Entonces, la segunda vez que escucho este nombre de esta persona. Y lo que me pudo brindar, otro nuevo dato, es de que ella está viajando a San Juan y que de San Juan piensa viajar a Tierra del Fuego. Entonces, son otros lugares más, son otras provincias y son más lugares que nos llegan y no sabemos cuál de toda la información es la acertada. ¿Por qué se va de la casa tanto? ¿Cuántas veces se fue? Esta es la segunda vez que se va. Ah, no es que ella se iba siempre. No, 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 es la segunda vez. La primera vez fue por cuestiones de que ella no quería estudiar, ella quería conocer el mundo, salir afuera, viajar, valerse por ella misma. No quería ayuda de nosotros. No quería económicamente nada. Ella quería vivir su vida. Nos costó, pero entendimos y respetamos su decisión. Después nos avisaba dónde estaba, nos mandaba fotos, usaba el Facebook. Ahora no lo usa. Entonces, nosotros no tenemos rastro de dónde ella puede estar. ¿Ustedes han hecho la denuncia por búsqueda de paradero? Sí, hemos hecho la denuncia a través de investigaciones. Mi mamá hizo la denuncia. Estamos dividiéndonos las tareas para cubrir lo que más se puede, porque somos una familia chiquita. Mis padres son de San Juan, entonces no tenemos familia acá que nos pueda abarcar más espacio y que nos ayude. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres, contándome. Tengo dos hermanos nomás. Otro de los datos es que me dicen que Candela se está yendo a Neuquén, donde está mi hermana, que ella vive allá hace ya dos años. Y ahora son más datos. Yo la llamo a mi hermana y ella me dice que no tiene noticias de que esté yendo para allá. Sabe lo mismo que sabemos nosotros, de que desde el 5 de noviembre... No, no se sabe nada. Nada. Pero según tienen ustedes entendido, ella ha estado aquí. Sí, ella ha estado aquí. ¿Hasta cuándo? Eso con exactitud no sabemos. El señor Chafa, el que visité recién, él me dijo que hace un mes, pero hace un mes estaba con nosotros. O sea, no puede ser. Hace tres semanas que ella no convive con nosotros. También amigas de ella me dijo que la han visto por la calle, amigos míos que la cruzaron y que estaba bien. Pero a partir ya de dos semanas atrás ya nadie sabe nada. O sea que la está buscando la policía también. Sí. ¿Verdad? Sí. Bien. Eso es importante. Sí, es importante. ¿Tiene ella algún problema de salud? No, no grave. Tiene por ahí algo similar como que fuera ataques de pánico, pero con los estudios que le hicimos detectamos que es un síndrome, un síncope vasovagal que es parecido al esto del pánico. Pero no está medicada así como una medicación rigurosa, sino que ella lo puede controlar. O sea, no está en tratamiento ni nada de eso. No, 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 no. ¿Cuántas veces se fue de la casa antes? Antes se fue una sola vez. Una sola vez. Sí. Pero se comunicó. Claro. Tenía teléfono, usaba el Face, subía fotos con sus amigos, subía fotos en fiesta, bien acompañada. Ella nos daba la dirección de la casa donde se estaba hospedando. O sea, teníamos datos. Entonces era como que mi mamá se sentía muy tranquila, pues dice, bueno, nos avisa, vemos fotos. Entonces mi mamá viajó a San Juan, se encontraron, o sea, estaba conectado todo, estábamos comunicados. Pero ahora estaba... O sea, que la vez anterior también había viajado, se fue a San Juan. Fue a San Juan. ¿Qué tiene familiares ahí? Sí, tenemos todos los familiares, pero no se queda con los familiares. Ella se queda con amigos. Porque la intención de ella es ser libre, que nadie la esté controlando, que nadie le diga nada. La revolucionaria adolescente. Sí. Queda a 19. 19 años. Bueno. ¿Cuánto mide aproximadamente Candela? Ella es alta, somos familia alta, ella debe estar midiendo unos 70. Es flaca, es blanca, sí, y tiene rastas. Y utiliza un estilo rapero, o sea, buzos grandes, pantalones anchos. En esa ocasión, en esa foto, estaba yéndose a una fiesta. Después de que ella volvió a la fiesta, pasó la cuestión de la pelea con mi papá, y bueno, ella optó irse con una mochilita, y con la ropa habitual de ella, buzos grandes, jogging grandes, entonces... ¿Y sin dinero? Y sin dinero. ¿Llevaba los documentos? No, no llevo los documentos. Bien. Bueno, si alguien la ve o tiene algún dato de Candela, ¿quieres dejar un número de teléfono? Sí, les dejo mi número, que mayormente estoy con el teléfono, porque por ahí mis papás trabajan. Mi número es 384-54-75-62. Ese es mi número de celular. Mayormente me está llegando información a través de WhatsApp, mensajes, me llamaron de chilecito, o sea, hay mucha gente que se está movilizando y me siento muy agradecido por eso, porque somos una familia chica y nos preocupa mucho. Yo te digo, yo tengo varios grupos de comunicadores y en todos los grupos ya está, con la foto, con todo, o sea, que eso se está viralizando, o sea, que de algún modo va a llegar. ¿Y qué es lo que piden ustedes de ella? ¿Que se comunique? Que queremos saber si está bien, porque si ella no quiere volver, nosotros entendemos, pero necesitamos saber si está bien, cuál es su plan, a dónde quiere ir, porque nosotros estamos angustiados porque no sabemos con quién se juntó, con quién viaja. Entonces, como que estamos muy preocupados. Bien. Bueno, suerte, avísennos si aparece o si tienen algún dato. Vamos a estar avisando, si se conecta, se comunica, nosotros vamos a estar avisando por todos los medios. Que tengamos suerte y que aparezca candela. Sí, gracias. Que se comunique. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.